Ok, ¿están listos? ¿Preparados? 5, 4, 3, 2... Su pasión es el baile. Una producción con estándares internacionales de primer nivel. Muchos de los bailarines profesionales como nosotros que nos ha costado tanto tener nuestra carrera después de tantos años, gracias a Dios se ha tomado en cuenta para de verdad poder ver lo que significa bailar como espectáculo. Empezamos con una bachata muy sensual, queriendo entrar al cambio fuerte que es el cha-cha-cha en ballroom para poder demostrar diferentes géneros que podemos manejar. Telecorporación Salvadoreña llevará a sus pantallas el programa Más que Baile. Tenemos aproximadamente 3 años de bailar juntos, 4 de estar en nuestra compañía y pues muy compenetrados, con mucha emoción. Más de 60 parejas de bailarines profesionales hicieron el casting en el foro 4 de TCS. Es una gran oportunidad que nos está dando TCS y pues ver con tantos bailarines que tenemos ahora, profesionales, muchos amigos. Vale bastante la pena la oportunidad, como dice Eric, entregar el 200%, entregarlo todo con cuerpo, alma, corazón. Más que baile, lo mantendrá pegado a la pantalla de su televisor, donde los grandes demostrarán quién es el mejor. Gracias a Dios muy bien, logramos las expectativas que queríamos como pareja y súper contentos porque es una experiencia. Camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón Noticias, 4 Visión.